Bueno, hemos retomado este momento misionero que estábamos teniendo, informando y dando a conocer también los hermanos misioneros que tenemos aquí en Centroamérica y que también están sirviendo y que también están haciendo una labor importante. Así que gracias a Dios por el trabajo que todos estos hermanos misioneros hacen. Tenemos también al hermano Jesús Abraham Bustamante Chávez, un hermano de la iglesia en Atillo. Y bueno, como también les planteaba, si ustedes quieren a través del chat transmitir algunas preguntas, algunas inquietudes, pues qué bueno hacerlo para que tengan de primera mano la información de la obra misionera. Tenemos por lo menos a nuestro hermano Eduardo Lanza, que es uno de nuestros pastores en Costa Rica, en la ciudad de Palmares. Nuestro hermano Eduardo Lanza es un costarricense que sirve al Señor anegadamente con su familia en este lugar de Palmares. Hermano William Hernández, hermano Jessy, mi hermano Andrés Mauricio Saldarriaga, mi hermano Alberto Díaz. Bueno, gracias a Dios porque es lo que queremos compartir unos momentos y que podamos orar también por la obra del Señor y les estaba compartiendo algunas sobre los misioneros que también están aquí en Centroamérica y que están trabajando anegadamente. Esto también para nosotros pues es un plan piloto de una emisora virtual que próximamente estaremos originando desde acá de Costa Rica. Gracias a Dios es un proyecto que hemos venido llevando a cabo o realizando. Entonces, muy pronto tendremos también nuestra emisora virtual donde estaremos pues haciendo transmisiones para también dar a conocer lo que tiene que ver con la obra del Señor Jesucristo aquí en este lugar. Hermano Andrés Mauricio allá en Colombia, San Bernardo, norte de Santander. Allá está mi hermano Mauricio sirviéndole al Señor. Estuvo por aquí por Costa Rica y se le recuerda mucho. La hermana Marcela Vélez también. Y bueno, la hermana Marianet Álvarez. Qué bueno saludarla. Ellos están en Colombia en su tiempo de descanso y bueno, me comenta que también van a iniciar el proyecto de la emisora virtual. Así que creo que nos vamos a encadenar hermano Carlos, hermana Marianet, a tener una una red de emisoras virtuales. Bueno, en Chile también ya está la emisora virtual. Gracias a Dios por que todos estos medios están siendo aprovechados. Hermano Julián Carreño, el Señor le bendiga. Un saludo allá donde se encuentre. Y también a Laura Lucía Rueda Galvis allá en Bucaramanga. Saludo para ella. Estaba compartiendo mientras se van uniendo otros hermanos pues sobre las necesidades de las misiones y la necesidad de obreros. Lo que el Señor dijo que había que rogar al Señor de la Mies para que el Señor enviara obreros a su Mies. La semana pasada les estaba transmitiendo un poco sobre una nueva obra que abrimos en Costa Rica en la ciudad de Cañas. Hace poco menos de ocho días estábamos allí abriendo una nueva iglesia, la iglesia número treinta y dos en este país. Y bueno, ha sido una gran bendición. Estaba hablando con el hermano Pablo López, pastor que fue posesionado la semana pasada y me estaba comentando que tuvo como quince personas en el culto este fin de semana. Fue un momento de mucha alegría y de gozo por lo que Dios está haciendo a través de el hermano. Gracias al Señor. Usted puede plantear sus preguntas sobre la obra misionera y pues vuelvo y le reitero que hice compartir este momento, aprovechar estos medios para que los hermanos en diferentes países puedan enterarse de primera mano de lo que Dios está haciendo en estos países. Mi hermano Dorancé Coronel me alegra saludarlo. Muchos de los hermanos que están aquí también conectados son producto de la obra misionera, producto de la obra que Dios ha hecho. Me hacen una pregunta sobre cuántos creyentes tenemos en Costa Rica. Bueno, tenemos un aproximado de mil trescientos creyentes bautizados en el nombre del Señor Jesús ya en el país. Muchos de ellos han recibido el don del Espíritu Santo y otros y muchos están sirviendo al Señor. La hermana Yolanda Restrepo, mi hermana, también está hoy creo que en California escuchando ella también y viéndonos. Bueno, Dios la bendiga a la hermana Yolanda que sirve al Señor. Entre tanto, recordemos la logística misionera. Vamos a hablar de la logística misionera. Hemos dicho que para hacer misiones necesitamos tres cosas. Necesitamos los pies de los que van. Necesitamos las rodillas de los que oran. Y necesitamos también las manos de los que dan. Esas tres cosas las necesitamos para hacer misiones. Los pies de los que van. Todavía el Señor sigue llamando obreros y todavía el Señor sigue llamando misioneros. Porque vuelvo y reitero, la miez es mucha. La miez es mucha. Alguien dijo que si se quisiera, o sea, se tomaran el número de las personas que hay en el mundo, le darían como unas 30 vueltas al mundo tomadas de la mano los más de 7 billones de habitantes que hay en el mundo. Imagínense la cantidad de personas que hay que no conocen a nuestro Dios. Y se necesitarían en este momento muchos, muchos misioneros en más de los 200 países para que puedan ser alcanzados tantas personas que hay que no conocen al Señor. Esto nos indica entonces que todavía se necesitan obreros. Todavía se necesitan misioneros. Se necesitan misioneros en muchos lugares del mundo. Entre tanto, saludamos al hermano Jorge Arenas, Jorge Blanco, Madeleine Mora, Isaac Bosa. Bueno, buen número de hermanos que están. Así que se siguen necesitando obreros. Se siguen necesitando misioneros. Necesitamos que esto sea un clamor y que muchos sean dispuestos. Estaba leyendo hoy un artículo del hermano Balbino Vázquez donde decía, hablaba del sentir misionero del Señor y cómo el Señor se vino de su trono de gloria, cómo el Señor dejó. No se aferró a nada por venir a salvar a la humanidad. El Señor sigue siendo nuestro ejemplo, sigue siendo el primer misionero. Hermano Carlos Vallejo, nuestro misionero en la Guyana francesa, necesita de nuestra oración. Y ahora vamos a orar por los misioneros también, porque el hermano Carlos Mendoza lleva un poco más de dos meses en la Guyana francesa. Y Dios lo está ayudando, Dios lo está respaldando. Sabemos que no es fácil la adaptación de un misionero. No es fácil el desprenderse de su país y empezar una labor como el hermano Carlos Mendoza, que es un misionero pionero. Muchos de nosotros somos misioneros, ya llegamos, por ejemplo, yo llegué a Costa Rica y ya estaba, ya había estado el hermano Marcos Pavón, que fue el primer misionero. Luego vino nuestro hermano Jair Restrepo, que fue el segundo misionero. Y bueno, el Señor a mí me dio la oportunidad de ser el tercer misionero en el país. Pero mi hermano Carlos Mendoza es el primer misionero en Guyana francesa. Y necesita nuestra oración. Hermano Género Garzón, mi hermano que está también Nicolás de Andos Quebradas. ¡Qué bendición! Mi hermana Judith Frías, Argote, en Canadá. Esta semana el Señor me dio la oportunidad de saludar a mi hermano José Luis Argote, que fue misionero en Curazao. Y ahora pues mi hermano José Luis Argote está sirviendo al Señor en Canadá. Dios lo bendiga a él, Dios bendiga a su familia y los ayude cada día en ese sentir misionero, en esa entrega que tienen para las misiones. Recordemos entonces que estamos hablando de los pies de los que van. Se necesitan todavía misioneros en el mundo. Se necesitan muchos misioneros. Pero también necesitamos las rodillas de los que oran. No podemos dejar de orar por las misiones. No podemos dejar de orar por los misioneros. Vamos a seguir orando por los misioneros. Hermanos, en todo el mundo, usted no sabe cómo un misionero siente las oraciones de tantas personas en el mundo que están orando y que están clamando. Y cómo nos alegra cuando hablamos con hermanos. Ayer he hablado con unos hermanos que vinieron de Cali, aquí de Paseo a Costa Rica. Y me decían, hermanos, nosotros no los olvidamos en nuestras oraciones. Y no solamente los hermanos que están en otros países, los hermanos aquí en Costa Rica, que en este momento están en sintonía, que en este momento se están conectando. Quiero decirle, hermanos, en Costa Rica necesitamos orar por todos nuestros pastores que Dios tiene aquí en este país. Necesitamos orar por todos. Tenemos 31 pastores que están predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, que también necesitan el respaldo, que también necesitan de la oración. Hermana Viviana Domínguez, Dios la bendiga. Gracias por el respaldo que siempre nos están brindando. Hermana Alba María Tobar de Marín, allá en Armenia. Una gran bendición allá. En Armenia hay un tremendo comité misionero y un tremendo equipo misionero. Me alegró mucho, el Señor me permitió estar allí. Y fue una gran bendición poder ver el espíritu misionero que existe en esta iglesia. Ustedes pueden seguir, hermanos, mandando sus preguntas, en las cuales podamos ilustrarles sobre la obra misionera, sobre lo que está haciéndose en las misiones. De hecho, muchos hermanos que están conectados de Colombia a otros países, sabemos que ustedes aman, ofrendan y apoyan las misiones. Entonces, necesitamos, bueno, la familia del hermano aquel es Ascanio. Una gran bendición. Él también ha estado por aquí en Costa Rica y fue de gran bendición. Hermana Luz Faride Herrera, qué bueno saludarla. Me dieron los saludos que ustedes nos envió desde Medellín. Gracias por acordarse de nosotros y estar tenernos siempre presente en las oraciones. Estamos hablando de las rodillas de los que oran. Qué bueno por todos aquellos hermanos que tienen la lista de los misioneros. Me decían que ahora en la convención en Cali se repartió nombres de misioneros y hermanos llevaron nombres de muchos misioneros para estar orando por ellos y ojalá que no cesen de orar por ellos. Les recuerdo a nuestros hermanos en Europa, hermano Ramiro Rattiva en Francia, hermano Marcos Pavón en España, nuestro hermano Orlando Tobar que se encuentra allí en el Japón. Él está sirviendo al Señor allí. Todos los hermanos que están en la parte de África, en el continente africano, allí en Mozambique, en Cabo Verde. Recordemos al hermano Jeremías Velázquez, quien está en Cabo Verde, un gran hermano que sirve al Señor allí en Cabo Verde y que necesita nuestra oración. Gracias a Dios por todos estos misioneros que están en manos de Jesús Pinto, en Tanzania, en fin, todos estos hermanos misioneros que sirven al Señor de una manera muy especial, muy especial. La hermana Laura, allá en los Estados Unidos, también es una bendición. La hermana Laura es producto de la obra misionera. Creo que fue una de las primeras creyentes que el Señor me permitió bautizar aquí en este país. Seguimos entonces hablando de la necesidad de orar por la obra misionera. Hay que estar clamando al Señor por todas esas necesidades que se presentan. La necesidad económica es una de las grandes necesidades que tenemos para sostener obreros, para celebrar campañas, para desarrollar proyectos misioneros. El año pasado el Señor nos permitió desarrollar un proyecto misionero aún en la obra misionera. El Señor nos permitió enviar a Limón, que es una de las provincias de este país que no habían sido todavía alcanzadas por la predicación del Evangelio o por lo menos en su capital. En este momento en Costa Rica, por la gracia del Señor, todas las provincias han sido alcanzadas. Pero nos faltaba la ciudad capital de la provincia de Limón y el Señor nos permitió desarrollar un proyecto misionero aquí a nivel interno, a nivel nacional. Y en ese proyecto misionero pues enviamos a un hermano costarricense precisamente, hermano Jairo Prudente, con su familia. Los enviamos a desarrollar este proyecto misionero. Limón es el principal puerto importador y exportador de Costa Rica. Es uno de los lugares, diríamos, un poco más violentos de esta nación. Sin embargo, la Biblia dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Bueno, nuestro hermano Jairo Prudente, Dios lo ha bendecido. De hecho, creo que en pocos días estaremos yendo a celebrar unos matrimonios, estaremos yendo a bautizar unas personas en el nombre del Señor Jesucristo y estaremos haciendo con ellos la Santa Cena. Bueno, ya hay un crecimiento y ya hay un avance en la obra del Señor en Limón. Por lo menos la hermana Liliana Sierra está acordándose ahora de mi familia allá en Cúcuta. Bueno, hermana Liliana, la hermana Patricia está muy bien. Mis hijos Daniel y Santiago, los que los conocen, también están muy bien. sirviendo al Señor y haciendo la obra de Dios. Ahí veo a la... Es que muchas de las ovejitas en otros lugares que eso nos permitió. Por ahí veo a la hermana María Sanguino, también una creyente que la recordamos mucho. Allá en la iglesia central de Cúcuta. Que por lo demás la iglesia central de Cúcuta está celebrando 30 años. Hacemos 30 años de predicación del Evangelio. Y bueno, un saludo para los hermanos y felicitarlos también por ese logro. Y tenemos al hermano Elionai Serna, que también el hermano Elionai es uno de los hombres que Dios está usando y que es el pastor que ya está encargándose de la iglesia número 33. Recuerden que les estaba hablando de la iglesia número 32 en Cañas. Pero no solamente la iglesia número 32. También ya es la iglesia número 33, en la cual ya tenemos al hermano... Ya tenemos al hermano Elionai allí. Ya tiene una casa que consiguió. Y ya está buscando un local. A propósito, a todos los hermanos que hoy están conectados, pues bueno, les vamos a dejar una carga. Orar por un local que estamos buscando en San Rafael de Alajuela. Alajuela es una de las provincias más bendecidas. Estábamos haciendo la cuenta que tenemos ya más de 10 congregaciones en esa provincia. Entonces, el hermano Elionai está buscando un local porque tan pronto tenga un local estaremos dando apertura a la iglesia número 33. Así que le rogamos sus oraciones y les estaremos informando próximamente que ya está ese local y que muchos hermanos que... o algunos hermanos que viven en ese sector, pues sin duda que van a llegar allí también a apoyar esta preciosa obra. Hermano Carlos Mendoza, nuevamente para usted, misionero, nuestro saludo. Y hoy vamos a orar por usted también acá, para su familia, la hermana Tani, sus hijos e hijas. Bueno, ánimo y fortaleza en el Señor. Amén. Entonces, sí, estábamos hablando de todos estos proyectos, de todas estas obras y aspiramos con la ayuda del Señor de que este año podamos abrir nuevas obras. Pero estamos hablando entonces de que se necesitan los pies, perdón, las rodillas de los que oran. Yo quisiera decir ahí entonces también a todos los que se van a comprometer a orar que entonces digan amén, que digan amén ahí para que también esto nos reafirme que vamos a tener un número de hermanos comprometidos. Bueno, tenemos 35 hermanos aquí conectados. Ahora, pues gracias a Dios, también por ahí vimos por unos momentos a nuestro presidente, el hermano Álvaro, un hombre que nos ha apoyado tremendamente, tremendamente en las misiones. El hermano Andrés Mauricio me pregunta por la obra aquí en San José, la capital. Bueno, la capital ha sido muy bendecida. La capital de Costa Rica es San José, que tiene varias ciudades en esta capital. Tenemos la ciudad de Alajuela, tenemos lo que se conoce como el gran área metropolitana, tenemos la ciudad de Heredia, tenemos la ciudad de San José y tenemos también la ciudad de Cartago. Bueno, ya en el área metropolitana contamos con aproximadamente, creo que son 13 congregaciones en las cuales ya tenemos en el gran área metropolitana que lo conforman estas iglesias. Bueno, mi hermano Jorge Blanco, también allá en Bucaramanga, en el barrio Girardot, mi cordial saludo para estos preciosos hermanos. Una de las experiencias bonitas es de todas las iglesias que el Señor nos ha permitido abrir es la iglesia de San José Centro, una iglesia que era una gran necesidad ubicarla en un sitio estratégico como es el centro de San José. El transporte en esta ciudad es muy distinto. Y bueno, el Señor nos permitió abrir esta obra hace creo que 5 años en el centro de San José y bueno, tienen cultos bien asistidos. Tienen cultos 80, 100, 70 hermanos, 70 personas que se congregan para adorar y glorificar al Señor. Hoy estamos conectados con hermanos aquí en Costa Rica de todas las provincias. Bueno, ahí está la hermana Cata Morales de Guanacaste. Tenemos la hermana Dania Solano que es de Cartago. Tenemos al hermano Abraham que es de Atillo. Bueno, hermanos de aquí mismo del país. Por ahí vi al hermano Willington Ortiz también de San Ramón. Gracias a Dios por él. Y bueno, vuelvo a los que están llegando contándoles que es una prueba que hoy estamos haciendo. Próximamente vamos a tener una emisora virtual. Entonces estamos iniciando de esta manera pues dando como una apertura a este programa que vamos a tener. De paso, saludar también a nuestro director, hermano Reynel Galvi Rueda. Hay que estar orando por nuestro director y por el consistorio de ancianos. Nuestro director es el hermano Reynel Galvi Rueda, un hombre apasionado, un hombre que ama las misiones. Como también pues recordar a los directores que nos han apoyado en estos más de siete años que el Señor nos tiene aquí como misioneros. El hermano Vicente Arango que también es un hombre que ama las misiones. Y también a el hermano Álvaro Torres y bueno, nuestro hermano Reynel Galvis, por supuesto que también es un gran hombre de Dios. Bueno, también tenemos un reporte excelente, un momento por acá. Tenemos un reporte excelente del hermano Juan Carlos Macías. Mano Juan Carlos Macías, uno de nuestros grandes colaboradores. Él vive en la fortuna. Entonces, es una bendición poder también tener al hermano Juan Carlos. Es un hombre que se convirtió al Señor acá y y que también ha sido de gran bendición en vivo con nuestros hermanos. Bueno, José Hernando López Vera es otro de nuestros pastores que Dios ha usado poderosamente en el esparcimiento del evangelio en diferentes lugares. Mano Héctor Vélez ha sido uno de los que ha estado apoyando también como líder misionero en la congregación de Atillo. Hermano, ¿por qué no hacemos una oración en este momento por nuestros misioneros? Vamos a orar no por Costa Rica en este momento, sino vamos a orar por otros misioneros en otros países. Ahorita estamos hablando de nuestro hermano Carlos Mendoza en la Guyana francesa. Vamos a orar por él. Y vamos a orar también por nuestro hermano Carlos que también ahora reportó su sintonía a través de su esposa la hermana Marianet. Vamos a orar por él también para que el Señor le ayude, le bendiga y le prospere cada día. Oremos amado Jesús te bendigo en esta hora y te doy muchas gracias por estos momentos Señor de compartir con este amable audiencia sobre las misiones y la obra que tú estás haciendo Señor en diferentes lugares del mundo. Oh Dios bendito yo te pido Señor que tú seas respaldando Señor a nuestros misioneros. Nuestro hermano Carlos Mendoza en la Guyana francesa Señor ayúdalo bendícelo. Él está empezando este trabajo Señor necesita que tú le abras puertas necesitas necesita que tú le abras espacios Señor que tú vayas delante de él ayudándole en el lenguaje ayudándole en la adaptación ayudándole en todo esto Señor que tu mano esté con él con su familia y que él pueda salir adelante en medio de todas las dificultades que se presentan Señor te pido Dios también por nuestro hermano Carlos Alberto en Honduras por su esposa la hermana Marianel por su familia Señor por su hija Keila que esta semana tiene esta cirugía también que tú extiendas tu mano poderosa y estés ahí Señor y que la palabra corre y sea glorificada Señor que sean abiertas o Dios todas las puertas que a veces el enemigo quiere cerrar para la predicación del evangelio y que nuestros misioneros Señor en todo el mundo aquí en Centroamérica en Europa en África en Asia en la Oceanía Señor en Norteamérica en Sudamérica puedan predicar con de nuevo el mensaje de salvación y que muchas almas puedan ser salvas y lleguen al conocimiento de la verdad lo pedimos en el nombre del Señor Jesús Amén cuando uno ora por los misioneros hay que orar por muchas situaciones que se presentan cuando un misionero llega a un país hay problemas de documentación muchas veces muchas veces hay problemas de documentación esa es una necesidad prioritaria para orar por lo menos en mi caso tuve muchas dificultades con la documentación de mi esposa el hermano que me antecedió el hermano Jair Restrepo tuvo también dificultades con la documentación de su familia el hermano Marcos Pavón estuvo a punto de regresar al país porque se le cerraron las puertas para lo que tuvo que ver con sus documentos es una gran necesidad de orar por esta parte otra necesidad importante por la cual hay que orar es aquellos misioneros que tienen que aprender otros idiomas afortunadamente los que estamos aquí o vivimos aquí en Costa Rica pues se habla el mismo idioma el español no tenemos problemas con el idioma pero hay otros países donde se hablan muchos idiomas y necesita que la familia misionera el señor les ayude con esta parte porque no todos tenemos las facilidades para los idiomas esta es otra gran necesidad la adaptación a la cultura es otra es otra de las cosas porque estamos hablando de las rodillas de los que oran por los misioneros la adaptación a la cultura es algo que también es es una parte que también necesita que el señor al misionero le dé esa capacidad de adaptarse a la gastronomía a la forma de ser de vivir de la gente porque bueno nosotros llegamos a amar la gente de cada país a comer lo que ellos comen déjenme decirle que en Costa Rica se hace un muy buen gallo pinto y muchos hermanos en otros lugares cuando uno le menciona gallo pinto no comprenden pero es una especie de calentado como llamamos a Colombia con frijoles con arroz y plátano maduro natilla pero no la natilla que hacemos en diciembre sino natilla que es como un suero costeño algo así para los hermanos que vienen en Colombia me entienden un poco más entonces la gastronomía en sus diferentes formas en sus diferentes presentaciones entonces también toda esta adaptación requiere un proceso y se necesita que el Señor ayude a la familia misionera mire por alguien que hay que orar mucho es por la esposa y los hijos del misionero también muchas veces se menciona el nombre se conoce el nombre del misionero pero no se conoce el nombre de la esposa que está apoyando a este siervo de Dios y no se conoce los hijos del misionero que sufren muchas veces el llamado bullying si así se pronuncia en los colegios por lo menos mis hijos lo vivieron por causa de nuestra nacionalidad fueron discriminados por mucho tiempo y para ellos fue muy difícil hasta que lograron ya tener una adaptación pero esa es una parte importante orar por la esposa y orar por los hijos del misionero y bueno para que el señor abra tantas puertas que muchas veces se cierran para la predicación del evangelio seguimos saludando hermanos en en Colombia en Estados Unidos hermano Andrés Charri un saludo para él los Estados Unidos y muchos hermanos que nos están viendo en diferentes lugares y pues que amablemente también están con nosotros y estamos hablando de orar por las misiones estamos hablando de orar por los misioneros y sobre todo estoy comentándoles un poco sobre las necesidades y las situaciones que vive un misionero por eso si usted quiere hacer preguntas es muy importante a veces cuando estoy en congregaciones y me piden un informe misionero me gusta mucho que los hermanos participen con preguntas porque esas preguntas nos eh ilustran un poco más sobre lo que es la vida misionera les comento que un misionero viaja mucho necesita que el señor siempre esté guardándolo en el camino viajamos continuamente muchos kilómetros bueno Costa Rica es un país pequeño donde afortunadamente lo recorremos en un día de frontera a frontera pero hay países eh donde recorren ochocientos mil kilómetros en vehículo recuerdo que cuando visité al misionero David Hernández en la Argentina recorrimos ochocientos kilómetros eh de viajando y ochocientos kilómetros viniendo en Argentina está nuestro hermano Julio Ginás un gran hombre de Dios y el hermano tiene que recorrer esas distancias y necesita la protección del señor también eh porque los misioneros estamos constantemente viajando y constantemente también pensando en aquellos lugares que todavía no han sido alcanzados con el evangelio les cuento que hay una zona en Costa Rica por la cual les voy a pedir que oren y se llama la zona sur de Costa Rica la zona sur en la frontera con Panamá la zona sur todavía está intacta en cuanto a la predicación del evangelio del nombre de Jesucristo todavía no tenemos eh un pastor en la zona sur bueno eh hay una ciudad que se llama Pérez Celedón que es como la la puerta de entrada a lo que es la zona sur pero eh todavía en varias ciudades como Ciudad Neili Palmar del Norte la propia frontera con Panamá que allí hay una Paso Canoas que hay una eh ciudad que también algún día estuve por allí y sentimos que es la necesidad de tener una iglesia necesitamos también la oración por la zona sur de Costa Rica eh tenemos a una ciudad como Zambito también que es una ciudad grande donde en todos estos lugares necesitamos obreros también hermanos Costa Rica necesita todavía muchos obreros yo les decía estos días predicando en una iglesia ante lo que falta realmente no hemos hecho nada porque falta mucho todavía yo me gozaba ahora viendo la celebración de los 80 años de la iglesia en Colombia viendo los estadios llenos o el estadio por lo menos de Cali Pascual Guerrero y sé que se van a llenar todos los estadios donde va a haber la celebración de los 80 años y los coliseos y gracias a Dios por todo lo que el Señor está haciendo en nuestro país en Colombia un país misionero y felicitamos a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia a la cual por la gracia de Dios pertenecemos y nos envió a este país y con mucho agradecimiento y honor pues somos miembros de una iglesia como la iglesia Pentecostal Unida de Colombia y compartimos ese sentir misionero pero aún en Colombia hay Colombia es un país cuando yo me vine de 45 millones de habitantes calculamos que hay alrededor de un millón de pentecostales todavía hay 44 millones que no conocen al Señor así que mis hermanos en Colombia todavía falta mucho por hacer pero de toda manera nos alegramos de ver todo esto pero todavía nuestras obras misioneras hermanos cuando a veces los misioneros pasamos por lugares donde no a veces los misioneros pasamos por ciudades donde no tenemos una iglesia y derramamos lágrimas a veces nos sentimos impotentes porque no tenemos los obreros porque no tenemos los recursos muchas veces para poner un obrero allí entonces ahí es donde empezamos a orar y es donde empezamos a aclamar al Señor para que el Señor envíe obreros a su mies y el Señor va dando esperamos también tener un gran avivamiento en este país nuestro hermano Álvaro Torres en una visita que nos hiciera el Señor utilizó sus labios para darnos una palabra profética si así lo podemos llamar porque bueno los predicadores somos profetas el hermano me decía hermano Álvaro nos decía todos los pastores aquí en Costa Rica a través el Señor usó sus labios para decir que vienen 10 años de avivamiento para vienen 10 años de avivamiento para este país y nosotros lo creemos hermano Héctor Vélez acojo su inquietud y ojalá todos los lunes podamos tener este espacio podemos hacerlo el hermano me pide que también podamos tener una reflexión bíblica y sin duda hermano Héctor Vélez pues decirle que la emisora creo que a partir del mes de febrero ya vamos a tener la emisora virtual aquí en Costa Rica así que vamos a tener constantemente predicaciones información pero está muy bien que de pronto también a través de este medio podamos compartir unos momentos de reflexión de la palabra de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo que bueno integrarnos los hermanos de este país también a través de estos medios así que estamos hablando entonces de orar por los misioneros pero también apoyar la obra misionera económicamente sabemos del amor de muchos hermanos y lo vemos aquí en Costa Rica también aquí tenemos hermanos que apoyan de una manera muy especial la obra misionera eso lo lo vemos el esfuerzo de los pastores los líderes y muchos creyentes para que se siga predicando el evangelio y nos gozamos nos gozamos de ver cada que quiere que le diga una cosa mis hermanos uno de los días más felices como misionero es el día que abra una iglesia es uno de los días más felices que yo vivo cuando el Señor nos permite abrir una iglesia igual cuando bautizamos hermanos igual cuando hermanos reciben el Espíritu Santo pero una de las cosas que hace que la iglesia aumente y crezca es precisamente la apertura de nuevas obras así que estamos en eso en ese proceso a veces a mí me preguntan hermano a mi hermano Luis Gabriel Rodríguez un pastor de Honduras pastor hondureño un hombre entregado un hombre que trabaja para la obra del Señor en Valle de Ángeles Honduras una ciudad muy bonita se toma un buen café hondureño ahí en la plaza y también bueno hemos pasado momentos muy agradables con nuestro hermano Luis Gabriel Rodríguez pastor en Honduras bueno Juan Carlos como está la fortuna el hombre de una de las zonas más hermosas de Costa Rica se llama la fortuna la fortuna entonces hermanos animales bueno ya estamos como llegando al final porque vamos a hacer otra oración más y la vamos a hacer por la obra en Costa Rica y por los proyectos que tenemos delante del Señor eh así que hermanos vamos a hablarles también o animarles en esta hora a que sigan apoyando la obra del Señor ojalá Dios permitiera muchos hermanos venir y conocer de cerca la obra misionera gozarse con nosotros bueno en Costa Rica tenemos la convención nacional los días uno y dos de abril convención nacional bueno incluso hay unos hermanos de Ecuador que nos han dicho que quieren estar por acá y invitamos a los hermanos que viven en los Estados Unidos y que nos están viendo también y en Centroamérica los hermanos de Honduras de Nicaragua de Panamá en fin todos y los de Colombia que quieran venir a la convención también les recuerdo uno y dos de abril pero estamos hablando entonces de los hermanos que aportan para las misiones no hay una inversión y en esto voy a a tomar un poco lo que el hermano Héctor me pide un poco de reflexión de la palabra no hay algo más meritorio ni más grande que ganar almas para Cristo no hay alguna una labor más loable y usted está haciendo parte de ello constantemente se están bautizando hermanos en los más de 40 países misioneros constantemente se están bautizando y hermanos cuando nos ganamos un alma no nos la estamos ganando por un tiempo no nos la estamos ganando por 5 o 10 años nos estamos ganando almas por la eternidad y un día estaremos en el reino de los cielos y sin duda si el Señor nos permite conocernos unos a otros estaremos eternamente agradecidos con el Señor y con la persona que Dios usó para llevarnos el mensaje de salvación y no hay nada más satisfactorio que ver almas rendidas a los pies de Cristo personas bautizándose en el nombre del Señor Jesús de hecho tengo personas aquí que están conectadas simpatizantes de nuestra iglesia a los cuales ahora les animamos a que sigan adelante a que busquen a Dios que Jesucristo es el único camino para hallar la salvación la Biblia dice que ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en el nombre de Jesucristo y salvación así que mis hermanos cuando usted también está apoyando las misiones con la parte económica está siendo partícipe de esa labor que muchos estamos haciendo cuando dejamos nuestro país dejamos nuestra familia pero ustedes están haciendo partícipes y sin duda que también hay una gran recompensa no hay una mayor inversión siempre lo he dicho no hay una mejor inversión que la inversión que nosotros podamos hacer en almas para la gloria del Señor en apoyar la obra misionera en apoyar la obra de Dios no hay una inversión más grande y gracias a Dios aquí estamos celebrando los 80 años de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en 1937 fue enviado un hombre de Dios a predicar el Evangelio sostenido por nuestros hermanos en Canadá y ahora la historia se repite hermanos están apoyando en diferentes lugares y hay algo que le he dicho a los hermanos aquí en Costa Rica va a llegar el momento en que también Costa Rica enviará un misionero a otro país no sé si el Señor me permitirá verlo como misionero o habrá otro misionero pero algún día y Dios permita que sean hermanos costarricenses que vayan a otro país a predicar el Evangelio anunciar el Evangelio de salvación hermanos quiero ir terminando este momento misionero que así lo he denominado pero que ya llevamos unos minutos aquí compartiendo con ustedes bueno la hermana Miriam Galvis desde Colombia también un cordial saludo para ella mi hermano Esteban Campos un costarricense hermano de la iglesia central también mi hermano Eduardo Andrés Camacho allá en la ciudad de Pereira y quisiera que nos uniéramos en oración por la obra del Señor aquí en este país 31 pastores algunos obreros en formación bueno también tenemos una escuela de formación de obreros que este año pues cada día se están añadiendo o el Señor está llamando jóvenes y necesitamos también que el Señor produzca ese despertamiento en muchos jóvenes costarricenses bueno en Costa Rica tenemos la iglesia está conformada por cuatro nacionalidades que es costarricenses que más o menos son un 60% un 20% de hermanos nicaragüenses aproximadamente y 20% de hermanos colombianos pero también nuestros hermanos nicaragüenses han sido de gran bendición a la obra del Señor de este país muchos de ellos son pastores muchos de ellos le sirven al Señor con gran gozo y alegría y saludamos a nuestros hermanos nicaragüenses también que viven aquí en Costa Rica y que son una gran bendición para la obra del Señor también a mis hermanos colombianos que también pues por mucho tiempo han sido de bendición y tenemos también la hermana Miriam que es de la República Dominicana que también es una hermana muy entregada a la obra del Señor hermana Lina Rosa Portillo hermana Elizabeth Mariño Pinzón bueno todos estos hermanos que hoy están y yo quisiera que oraran con nosotros hermanos oren conmigo en este momento por estas iglesias que tenemos acá pues les voy a mencionar rápidamente en la provincia de Guanacaste tenemos iglesia en la ciudad de Liberia que es la capital ahí tenemos una gran iglesia en la provincia de Guanacaste también tenemos iglesia la que recién abrimos en Cañas tenemos iglesia en Santa Cruz de Guanacaste y también en un sector cercano que es la ciudad de Upala allí también tenemos obra luego tenemos la provincia de Punta Arenas en la provincia de Punta Arenas tenemos obra en Miramar tenemos obra en Juanito Mora tenemos obra en Venecia también tenemos obra en Quebrada Ganado tenemos en Jacó tenemos en Orotina estas son las iglesias que tenemos en ese sector de la provincia de Punta Arenas luego estamos en San Carlos en San Carlos tenemos una iglesia que está allí aquí en la capital en Ciudad Quesada y bueno también tenemos en esta en la parte de Alajuela todo lo que es el sector de San Ramón también Naranjo también está Palmares bueno estamos ya incursionando en la población de Grecia también ya se está predicando el Evangelio Atenas también en Atenas también estamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y ya las en Villa Bonita Santa Rita también se está predicando allí y la reciente obra en San Rafael de Alajuela bueno en Heredia tenemos una petición grande he estado hablando con nuestro pastor allí el hermano Orlando Galeano es un gran colaborador de la obra del Señor es nuestro vicepresidente y el hermano Orlando Galeano tiene el sentir de una segunda obra en la provincia de Heredia le rogamos las oraciones porque ya van a empezar a hacer un trabajo en uno de los sectores de esta gran ciudad y allí es posible que finalizando este año estemos abriendo una nueva iglesia en Heredia para gloria del Señor y felicitamos al hermano Orlando Galeano por ese sentir tan precioso de que en esta ciudad haya otra otra iglesia pero tenemos también acá en la ciudad de en el sector de Santa Ana una linda iglesia que se está levantando allí también también tenemos iglesia en Atillo en Alajuelita tenemos también nuestra congregación de San José Centro la congregación de Guadalupe la iglesia central que está aquí en San Antonio de San Parado muy cerca aquí donde por la gracia del Señor estoy tenemos la iglesia de Río Azul también la iglesia en Pérez Celedón que pertenece a esta provincia creo que son las iglesias que están aquí en toda la parte en el valle central lo que es denominado como el valle central pero también en el valle central disculpen un momento acá vamos a a poner un poco de corriente porque estamos dando un informe donde tenemos donde tenemos iglesias aquí en el valle central estamos hablando también de que hay proyectos de apertura de obras en el valle central por lo menos tenemos el sector de Pavas tenemos el sector de Tibás y tenemos el sector de Tres Ríos que aunque pertenece a la provincia de Cartago pero igual está haciendo el trabajo aquí por la iglesia central además tenemos una iglesia naciente en el sector de Calle Fallas que también es una iglesia que salió de la iglesia central y que está creciendo y está siendo bendecida también en la provincia de Limón pues ya hablábamos de la ciudad de Pérez Celedón hablamos de Batán de Limón y hablamos de la capital Limón ya tenemos tres iglesias en esa provincia y en la provincia de Cartago estamos también en Cartago la ciudad capital paraíso de Cartago también allí también tenemos una iglesia y bueno se está predicando en un lugar que se llama Orosi otra ciudad también ahí ahí se está predicando el evangelio del Señor Jesucristo bueno veo mi hermana Teresa de Blanco gran servidora hermana Alicia González pionera muchas pioneras de la obra aquí gracias al Señor por estar compartiendo estos momentos tan especiales en la presencia del Señor así que todos estos lugares todas estas proyecciones necesitan del respaldo y necesitan de la oración no dejen de orar por Costa Rica y no dejen de orar por la obra misionera que yo sé que todos los misioneros estamos entregados a la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo vamos a orar por todos estos proyectos por estas ciudades donde se está predicando el evangelio por los obreros que se están formando por los pastores por sus familias para que el Señor los bendiga y el Señor los respalde y si tiene alguna pregunta antes de que cerremos este espacio porque luego es posible que lo vamos a ir teniendo mientras ponemos a funcionar ya la emisora virtual y ya pues podemos interconectarnos más constantemente pero de todas maneras si tiene una pregunta todavía puede hacerla antes de que cerremos este espacio porque hay muchos hermanos que están compartiendo el informe misionero o el video con otros hermanos entonces hay muchos hermanos en este momento que nos están mandando sus invitaciones pero que por estar aquí ocupados no podemos atenderles pero vamos a hacerlo ahora vamos a orar entonces al dueño de la mies por esta nación para que muchas almas lleguen necesitamos revelación del nombre de Jesús es una de las cosas prioritarias por las cuales estamos orando estamos orando por revelación del nombre que muchas personas les sea revelado el nombre del Señor y sean bautizados en el único nombre en el cual hay salvación oremos amado Jesús te doy gracias gracias Señor por estos momentos especiales en tu presencia gracias Señor por compartir con esta amable audiencia este buen número de hermanos Señor que hay en diferentes partes del mundo en los Estados Unidos en Colombia en la Guyana francesa en Centroamérica Señor y en muchos lugares donde hay hermanos compartiendo estos preciosos momentos Señor gracias te damos porque no estamos solos tú estás con nosotros y también hay un pueblo que ora que clama que busca y que pide por la obra misionera Señor te pedimos por la obra aquí en Costa Rica gracias porque hace 23 años ya casi llegó nuestro hermano Marcos Cuabón a esta nación gracias Señor porque llegó con este mensaje del nombre y este mensaje ha alcanzado a muchos costarricenses también Señor te doy gracias por enviar al hermano Jair Restrepo y su familia también a este país por un tiempo y luego por traernos a nosotros Señor para ser portavoz de este poderoso evangelio tú nos has bendecido pero Señor hay mucho por hacer todavía muchos distritos cantones municipalidades de esta nación donde todavía no se ha predicado el nombre de Jesucristo oramos Señor por obreros necesitamos muchos obreros necesitamos Señor que tú toques el corazón de los nativos de este país para que cada día sientan la carga por la predicación del evangelio Señor te pedimos por todos los hermanos o Dios en esta nación que haya ese anhelo y ese deseo de predicar el evangelio del Señor y anunciarle a las almas que no te conocen que tú eres el camino que tú eres la verdad que tú eres la vida necesitamos revelación del nombre hay muchas personas en este país Señor que todavía no tienen esta gloriosa revelación tú eres el único Dios sólo en ti hay salvación sólo en ti hay vida eterna no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Señor y necesitamos un avivamiento donde el nombre del Señor Jesucristo sea revelado a todas las personas que no te conocen Señor y a todos aquellos que no han conocido el verdadero evangelio y el verdadero nombre de nuestro Dios te pido por los 31 pastores y te pido por los ayudantes en formación por aquellos jóvenes que se están formando en las diferentes congregaciones para servirte te pido por la niñez que se está levantando en este país aproximadamente 500 niños asisten a nuestras escuelas dominicales y te pido por los más de 400 simpatizantes que asisten a las reuniones familiares de amistad para que ellos tomen una decisión para que puedan entregar su vida totalmente Señor a tus pies o Dios te pido Señor por todos los líderes servidores de la iglesia Señor para que tú seas el que siempre nos estés dando ese avivamiento que necesitamos y que muchas almas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad en el nombre del Señor Jesús Amén bueno antes de despedirnos hermana Angélica Quijano Dios la bendiga doctor Juan Carlos Quijano Díaz gran amigo espero que todas las enseñanzas del Señor estén ahí en su corazón y bueno la hermana María Elena Castro también saluda al hermano Ezequiel que sin duda también está con nosotros en este momento misionero así lo titulamos momento misionero pero bueno se nos extendió un poco porque era la primera vez y la hermana Osmán y Molina en Panamá también una tremenda hija de Dios que apoya la obra del Señor también para ella va nuestro saludo recordarle a los hermanos en Costa Rica que vamos a tener un gran culto de este jueves que viene en ocho días vamos a tener un gran culto vamos a tener con nosotros la visita de nuestro hermano Héctor Betancur desde Colombia miembro del consistorio de ancianos va a estar con nosotros y creo creo que es el día dos de febrero que vamos a tener la visita un culto especial en la iglesia central con todas las congregaciones del área metropolitana próximo domingo en la iglesia de Atillo gran culto misionero así que hay una gran invitación hermano Carlos Bravo Dios lo bendiga tomando su ejemplo hermano Carlos Bravo estamos haciendo estos momentos misioneros este momento misionero y bueno usted es el pionero en estos programas con el devocional que se hace todos los domingos bueno nosotros estamos aquí hoy desde San José Costa Rica compartiendo lo que Dios está haciendo en este país y lo que Dios está haciendo en Centroamérica hermanos muchas gracias por este tiempo que se han tomado no dejen de orar por nosotros con la ayuda del Señor por aquí estaremos los lunes compartiendo un tiempo especial y próximamente nuestra emisora virtual les estaremos dando el link la aplicación y todo lo que concerniente para que estemos predicando también el evangelio y muchos hermanos nos estén nos estén oyendo en muchos diferentes lugares hermano Eddie Espinosa Dios le bendiga amén y un saludo muy cordial también donde está amén hermano Olga el sanguino pastor amén hermano Eduardo las bendiciones del Señor hermana Dania Solano también una hermana costarricense ella se siente feliz de que podamos tener este espacio y bueno para mí también es un momento de bendición espero en algún momento también en este llamado momento misionero poder compartir que esté mi esposa también y le salude que estén mis hijos y por qué no algunos hermanos algunos pastores y podamos interactuar y tener un momento bien especial en este programa momento misionero que ya no es un momento sino es algo que ha tomado un buen tiempo del valle del cauca aquí dice que un cordial saludo amén bueno la el hermano están preguntando por la visita de nuestro hermano Héctor Betancur el hermano viene para la asamblea de pastores la próxima semana estaremos en asamblea de pastores rogamos las oraciones por la asamblea porque vamos a estar haciendo la elección de la nueva junta nacional el hermano va a estar con nosotros en la asamblea vamos a tener estudios bíblicos de la palabra también y vamos a tener un culto especial creo que es el ya les voy a dar la fe el culto con la visita de nuestro hermano Héctor Betancur bueno también desde Vélez Santander mi hermano Olga el sanguino mi hermano Shalo Castañeda en la ciudad de Cali un hombre que también estuvo aquí que conoce de cerca las misiones en Costa Rica bueno también mi saludo para él y para su familia si nos ve por ahí la familia Pavón en España gran saludo para el hermano Marcos Pavón y su familia gran saludo para el hermano Jair Restrepo y su familia que también dejaron una huella aquí en este país bueno vamos a estar entonces todos los lunes por un tiempo con este momento misionero si el señor nos permite si el señor nos da vida y el señor nos da la oportunidad y como les decía para compartir con algunos hermanos también con algunos pastores compartir un poco lo que Dios está haciendo acá y que ustedes sigan con esa carga porque hay que aprovechar estos medios hermanos hay que aprovecharlos por eso estamos aquí porque ya que tenemos esta bendición de aprovechar estos medios pues vamos a hacerlo para que se conozca más de cerca si usted quiere escribirnos la cuenta facebook Jairo Restrepo Díaz mi correo electrónico Jairo Restrepo Díaz arroba juzmail punto com nuestro línea whatsapp 506 que es el indicativo de Costa Rica y el número 8730 39 54 506 el prefijo solo colóquelo 506 aquí y el número 8730 39 54 nuestro número whatsapp 506 8730 39 54 saludos al pastor marcelo rodríguez en liberia guanacaste gran siervo de dios gran hombre de dios con su esposa la manamarixa y su familia están haciendo tremendo trabajo dios los usó para abrir la obra en cañas y bueno ahora dios los va a usar para ir a nicoya también otra gran ciudad amén otra gran ciudad que vamos a donde vamos a abrir obra también muy pronto hermanos dios les bendiga gracias por estos momentos y nos estaremos en sintonía con la ayuda del señor los lunes en momento misionero dios les bendiga a todos